¡Hola! ¿Qué tal? Les habla Reyna Alta Ramírez de nuevo y vamos a buscar la predica que no sé dónde la puse. Tiene que estar por aquí. Aquí está. Lo que pasa es que estaba escuchando las cuantas canciones de periquímonos y extranjeros. Vamos a poner aquí a Michelle Matos. Una joven muy enfocada en su trabajo. Y lo bueno es que es dominicana y además también su trabajo es... ¿Cómo decirlo? No hay como excitaciones sobrenaturales o algo extraño. A veces. En sus canciones. Yo sé por qué digo a veces... Vamos a poner, por ejemplo... Nada de esa. Vamos a poner esa fe. ¿Qué anuncio ni más interesante? ¿Qué anuncio? ¿Qué anuncio? Padre, ayúdame a confiar en ti y saber que de tu mano nada escapa. Padre ayúdame a creer en tu poder Y quedarme aferrada a la esperanza Dame la fe que transforma, que restaura Pelea y gana mil batallas Fe que mueve las montañas Esa fe que creo que no vea nada En la tormenta está en calma Y en la mazmorra canta Dame esa fe Esa fe Yo creeré en el Dios de los milagros Y aunque todo sea contrario Sé que en mí estás Obrando Yo confiaré Descansando en tus promesas Aún en medio de las pruebas Pues tu gracia me sustenta Dame la fe Que transforma, que restaura Pelea y gana mil batallas Fe que mueve las montañas Esa fe que creo que no veo nada En la tormenta está en calma En la tormenta está en calma Yo creeré en el Dios de los milagros Y aunque todo sea contrario Sé que en mí estás Obrando Ok, muy bien Tuvimos una súper introducción Para la parte número 10 Esta parte ya será casi prácticamente la final Probablemente la 12 sea la final Vamos otra vez a poner el tempo y sabor Pero esta vez vamos a hacer honor A lo que es el Pomodoro Timer O sea, el tiempo de 25 minutos de trabajo O 5 minutos de descanso Al fin Saben, acabo de darme cuenta Que Napoleón Hill decía lo siguiente Todo hombre Él decía así Yo creo sinceramente que todo hombre Debería de hacer Lo mejor posible De sí mismo Sin importar cuántas personas Quiénes O cuáles O cuándo Le escuchen Cuando yo escuché eso Que lo escuché hace poquito aquí Yo me quedé como que ¡Wow! Sorprendente Yo tengo pocos seguidores Pocas personas ven esto Pero si ustedes supieran Que las personas que siguen estas correcciones A Joel Flores Son para mí muy importantes Y Todos realmente Incluso en el grupo mío Yo tengo un grupo Todos en el grupo para mí Todos son importantes Y yo los conozco La verdad creo que a todos Así que No me preocupa mucho Si son cinco Tres Dos Uno Hasta cero Que yo dure tres días Con un video arriba Que nadie Yo lo haya visto No me No me preocupa tanto Lo que sí me preocupa Es ir avanzando Y ir haciendo lo que Tengo que hacer Porque A mí Se me ha dado el llamado Desde pequeño Yo tenía El llamado De ser como quien dice Pastor Realmente Siendo honesto Pero yo Decidí Irme por el lado De la ciencia Y bueno Ya todos saben por qué No voy a repetir por qué Pero La realidad es que En un futuro Si Dios quiere Yo voy a ser pastor E incluso Estoy haciendo estos videos Porque Él quiere que yo los haga Si yo no los hiciera Créame Él estuviera muy molesto Conmigo Así que Vamos a continuar Con nuestro Querido amigo Joel Flores Y vamos a Vamos a orar De nuevo En el corazón Yo hasta cené No tengo para cenar Hablé con mi mamá Un poquito Compartí Y así Y ahora Voy a continuar Con la prédica Así que espero Que ustedes también Estén preparados Para Concentrarse Totalmente Así que Cierren los ojos Está bien Vamos a orar Gracias 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 Amén Muy bien Entonces ahora Vamos A la prédica ¿Ustedes saben Cuál es la semejanza De Génesis 3 Con Apocalipsis 3? Un día yo estuve Revisando Estos dos textos Y quedé impactado Por algunas cosas Que son muy parecidas Porque hasta aquí Yo solamente Les he contado La historia Del pasado Lo que pasó Allí en el jardín Del Edén Cómo Satanás Continúa con esa Estrategia Y todo Pero la pregunta Es pastor Y a mí Cómo Este mensaje Puede A mi vida Ahora Tocar mi realidad Y decir que yo Necesito hacer cambios Entonces para eso Necesitamos Tradar la historia Del pasado Para nuestra Historia presente Y esta es la aplicación Interesante En Apocalipsis 3 Aparece el mensaje A la iglesia De la odisea Entonces les hago La pregunta ¿Quién es la iglesia De la odisea? ¿Quién es la iglesia De la odisea? Nosotros Somos La última iglesia Que vive En el último periodo Y es la iglesia Que espera Jesús Ok Aquí Justamente Voy a pausar El video Lamentablemente Y lo bueno Es que solamente Te quedan Si no me equivoco Te quedan Aproximadamente Diecinueve minutos Aproximadamente Y el temporizador Son de veinticinco minutos Yo no lo he puesto Por cierto Déjame ponerlo Hey Google Activar temporizador Muy bien ¿Cuánto quieres que dure? Veinticinco minutos De acuerdo Cinco minutos Cinco minutos Se puso cinco minutos Pero yo lo siento Yo no voy a Así Lo puedo modificar Aquí Déjame ver Ajustes No No se puede modificar En fin Voy a ponerlo Entonces En otro sitio Voy a poner un cronómetro Y lo voy a poner Aquí al frente Y voy a parar El temporizador Y el cronómetro Que está corriendo Mira Cuando el cronómetro Llegue a veinticinco Ya entonces Paro la prédica Y entonces Vamos a la siguiente Parte ¿Qué pasa? Mira Aquí Esto de la iglesia De la odisea Es el tema Más común En la iglesia En el sentido De que Todos predican Que somos La iglesia De la odisea Pero adivina Esteban Born Predica Yo lo escuché En una de sus Prédicas Que él dijo Que realmente Estamos en la iglesia De la De 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 Filadelfia Y cuando él dijo eso Yo me quedé pensando Porque yo soy Yo soy súper Reflexivo Y a mí no se me olvida Todo lo que es clave Para mí Entonces Vamos a ir Nosotros Juntos Vamos a ir Aquí Apocalipsis 3 Vamos a ir a Apocalipsis Y oigan Todavía no estoy diciendo Necesariamente Que estamos en la De Filadelfia Oigan lo que pasa Vamos a ver bien Vamos a estudiar Despacio Con calma Vamos a ver Mira Realmente más en Apocalipsis 3 Que empieza toda la historia Si no en Apocalipsis 2 En Apocalipsis 2 Dice Las 7 iglesias Mira Te voy a decir Un secreto Que tú ya lo sabes Y es que Todo el que me esté escuchando También tiene que saberlo El 7 Significa Completado Significa Eh Significa Plenitud En lo divino Es decir Realizado Por Dios Por eso es el número Que dicen Que es el número Favorito Por Dios Ahora bien ¿Por qué es un 7? ¿Por qué es un 7? ¿Y por qué está en Apocalipsis? Apocalipsis Es el libro De revelaciones Que se utiliza Para Hablar De lo que Está Por acontecer Y está Aconteciendo En el tiempo Del fin Ahora bien Hay una cosa Sorprendente Que nunca Se menciona Porque todo el mundo Menciona lo mismo Es verdad Que estamos En una iglesia Titubeante Eso es cierto Eso es lo que Predomina A nivel General Pero ahora bien Si yo te pregunto A ti A ti Pedro Juan Jacobo Santiago Lucas Quien sea que seas Si yo te pregunto A ti Y yo te Y yo te leo Las 7 iglesias Y te digo En cuál iglesia Tú crees Que tú estás Cuál Tú dirías De eso Se trata Se trata Más de eso Que de la Generalización Porque Es el mismo Error Que cometimos Con el gran Chasco Pum Vimos la fecha Vimos el tiempo Todo muy bien Cuadraba Y entonces Pum Viene Jesús Pero Y qué pasó Con el santuario O sea El santuario El santuario Como tal O sea No era No era No era El santuario La tierra No era El santuario Es tan tal Que a día De hoy La ciencia No ha descubierto Dónde está El santuario Verdadero Que probablemente Está en el cielo Quién sabe Entonces Es lo mismo Aquí Estamos haciendo Lo mismo Si me quieren Reconocer Eso es Causa Eso es Decisión De ustedes Pero yo Les estoy Advirtiendo La realidad Miren Vamos a leer Solamente La iglesia De Éfeso Y con Esa Vamos a tener Todo lo demás Claro ¿Por qué? Porque Dios Cuando abre una puerta Nadie la cierra En otras palabras Eso Va a dejar Claro De por sí Todo lo demás Va a caer Como los dominós Cuando tú Lo pones Así junto Entonces Va a caer Todo junto Mira Capítulo 2 De Apocalipsis Escribe el ángel De la iglesia De Éfeso El que tiene Las siete estrellas Si tú Si tú Si tú Analizas Las siete Estrellas Se refiere A la Descendencia Y a la Y a las iglesias ¿Sabes por qué? Porque José Soñó con doce Estrellas El sol El sol Y la luna Y las estrellas ¿Quiénes eran? Los hermanos Ok Tiene en su diestra Y anda entre los Candelabros De oro De oro Siete candelabros De oro Que estaban En el santuario En otras palabras Se está repitiendo Lo mismo El santuario Pero a nivel De iglesias De personas De comunidades De grupos Y de De carácter También se podría decir Porque hay personas Que son hasta doble cara Que ya eso es otra cosa Que hay que Hay que hasta sacar Un tema aparte Hay personas Que literalmente No tienen una iglesia Sino como que van a una Luego van a otra Luego a otra A otra A otra Yo no soy así Por si acaso Por si alguien pensó eso Yo soy adventista Del séptimo día Y yo voy a la iglesia Adventista del séptimo día Yo no voy a otra iglesia Ok Conozco tus obras Tu paciencia Y que no puedes Tolerar a los malos Probaste a los que dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los hallaste mentirosos Has perseverado Y soportado pruebas Por mi nombre Y no has desfallecido Mira te voy a decir Un secreto Prácticamente Después de que tú Pasas por todas Las iglesias Y tú cenas Con el Señor Tú te purificas Y llegas Al candelabro De oro Y luego Pasan otras cosas Que tienen que ver Con la profecía En sí ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Con eso? Pues bueno Pues tal vez La lluvia temprana Y la lluvia tardía Pero solamente Eso va a pasar Cuando en conjunto Como iglesias Seamos capaces Seamos capaces De caminar Juntos Por todas Esas iglesias La de Éfeso La de Esmirna La de Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia Y la Odisea Pero hoy otro detalle No es que vamos A caminar Ordenadamente Yo puedo estar Por ejemplo Mira Por ejemplo Yo Te voy a ser sincero Mira Yo me encuentro Ahora mismo Si yo tuviera que decir En cuál iglesia estoy Yo me encuentro Entre la de Esmirna Y entre la de Éfeso Entre esas dos Pero hay otras personas Que están entre la de Filadelfia Y entre la de Éfeso Hay otros Que están Entre la Odisea Y la de Éfeso O la Odisea O Esmirna O Sardis Y Esmirna ¿Vas entendiendo? Ok Entonces Probaste a los que dicen Seraposa Los hallaste mentirosos Has perseverado Y soportado pruebas Por mi nombre Y no has desfallecido Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Por tanto Recuerda De donde has caído Arrepiéntete Y haz las primeras obras Si no te arrepientes Vendré a ti Y te quitaré Tu candelabro De su lugar ¿Ves por qué digo Que regresamos Al candelabro Cuando pasamos Por la última iglesia? ¿Cuál es la última? La Odisea Te voy a decir ¿Por qué? Mira Cuando tú te arrepientes Cuando tú te arrepientes Tú sientes Que tus fuerzas Se reducen Y tus dudas Comienzan a surgir En la mente Pero eso solamente Si tú no estás Acostumbrado A tener el primer amor Dentro de ti ¿Cuál es el primer amor? El primer amor Tú lo conoces Cuando tú eres generoso Cuando tú tienes Los frutos Del Espíritu Santo Y justamente Acabo de cerrar los ojos Como lo haría Andrés Pordes Porque era algo Que no tenía Muy profundo Dentro de mí Los frutos Del Espíritu Santo Ahora ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia Venida, bondad Templanza Masedumbre Todas esas cosas Entonces Cuando tú tienes Todo eso Estás Dando testimonio De que tienes Tu primer amor En tu corazón Tu primer amor Fue Jesús Tu primer amor Es Jesucristo Su forma de ser La forma que Él te enseñó A vivir La forma en la que Tú ayudas A los necesitados Y a los dolientes La forma en la que Tú eres bondadoso La forma en la que Eres genuino Auténtico Sincero Honesto Íntegro Leal Toda esa cosa Ok Luego Pero tienes En tu favor De ellos En los tiempos Ignoren Esa parte Por favor Lo que quiero Dejar Dicho Es lo siguiente Un nicolaita Es por ejemplo Una persona Que hace lo siguiente Ustedes ven Este vaso Él agarra Él agarra Y Por ejemplo Un día De repente Puede ser un viernes Me lo esconde Una persona grande Ya oigan Una persona grande Me lo esconde El vaso Y entonces Como saben que Ese es mi vaso Personal Yo entonces El sábado Cuando me levanto Comienzo a buscar Mi vaso Y no lo encuentro Pero el problema No está en que Él lo escondió El problema Está en que Él lo puso En una caja Por ejemplo Y entonces En esa caja Abajo de la caja Había un montón De papeles Y abajo De esos papeles Habían un montón De expedientes De personas De cosas raras De bla bla Y un montón De cosas raras Así son los nicolaita Brujería Por todos los lados Son prácticamente Asesinos Silenciosos Como hay un libro Por ahí Que se llama Terroristas Los terroristas secretos Entonces Vamos a seguir leyendo Que yo también Aborrecio El que tiene oído Oiga Lo que el espíritu Dice a las iglesias Al que venza Le daré a comer Del árbol de la vida El cual está En el paraíso De Dios Ahora bien ¿Cuál es la clave? La clave está En reconocer Que cada iglesia Después de la de Éfeso Incluso la de Éfeso Tuvo su problema Vimos que Ahí decía Como que Ellos dejaron Su primer amor La de Smirna El problema De la de Smirna Es precisamente Que Si no me equivoco Déjame ver Vamos a buscarlo Bien aquí Yo no quiero durar Demasiado tiempo Porque se supone Que eres tú El que está Practicando Y yo No quiero Mira La de Smirna La de Smirna Lo que tiene Es que hay muchos Que dicen ser profetas Y etcétera Y Y hacen blasfemia Y sin embargo No, no, no Disculpa, disculpa Allá, allá, allá Que son judíos De la sinagoga De Satanás Eso Yo me encuentro En la iglesia de Smirna ¿Por qué yo sé Que estoy en la iglesia de Smirna? Bueno Me lo voy a guardar Para mí mismo Así mismo Cuando a Jesús Le preguntaron Con qué autoridad Hacía las cosas Yo me lo voy a guardar Pero la esperanza Que yo tengo Es que Jesús dice aquí No tengas temor De lo que Algunos de vosotros De que Algunos de vosotros Vayan a padecer El diablo Ha de enviar A algunos de vosotros A la cárcel Para que seáis probados Y tendré Tribulación Diez días Ahora bien ¿Qué quiere decir Diez días? Eso Bueno Ya Ya el temporizador Está casi terminando Los diez días Quiere dejar dicho Que Esa tribulación Va a pasar Más rápido De lo que parece Y Incluso Va a ser De una forma Que solamente Dios La crea Es decir No tiene que ser Una tribulación Como que Como que Ah Que te metieron En una cárcel Y que todo el mundo Lo supo No Puede ser Una tribulación Que Que solamente Dios Conozca Y bueno Quien quiera Puede tomar La interpretación Y quien No quiera También Pero yo sé Que es Como dijo Daniel Por ejemplo Es fiel Y verdadero Entonces vamos A seguir Aquí Militud Entre Génesis 3 Y Apocalipsis 3 Dos Cosas Importantes En Génesis 3 Adán Y Eva Después de pecar Como quedaron Ellos Desnudos Y en Apocalipsis 3 Como está La iglesia Desnuda Primera Similitud Segunda Similitud La solución Para la desnudez En Génesis 3 Quien es El Cordero La solución Para la iglesia En Apocalipsis 3 Quien es Cristo En el corazón Y ahora Lo interesante Adán y Eva Allá en la entrada Del pecado Ellos se cubrieron Con hojas De higuera Para intentar Descubrir O descubrir Su desnudez Como se cubre La iglesia Y la odisea Ustedes saben Que nosotros Hemos inventado Nuestras propias Hojas de higuera ¿Cuáles son Nuestras hojas de higuera? Tú dices Yo me he enriquecido Yo tengo conocimiento Yo tengo títulos Yo tengo lo que nadie tiene Yo tengo experiencia Yo tengo esto Yo tengo lo otro Piensas que estás bien Piensas que estás cómodo Mira ¿Ves por qué te digo Que yo Por ejemplo No estoy en la odisea? Porque por ejemplo Mira Primeramente Yo no digo Que soy lérico Al contrario Soy pobre Aunque no me falta Nada Porque Dios Sustenta mi vida Pues escrito está No he visto justo Desemparado Ni su simiente Que mendigue pan Y también está escrito No solo de pan Vivir al hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Y además Yo ni siquiera He terminado La universidad Y Yo no O sea Yo no me considero Yo no hago nada De esos alardes Que dice Esa iglesia Y además Yo no soy tibio Aunque Aunque casi nadie Puede asegurar eso Yo en si Como le explico Yo en si siento Como que si no soy tibio Yo sé que tengo que mejorar Pero no soy tibio ¿Por qué? Porque Se me hace fácil Guardar el sábado Yo guardo el sábado Soy vegetariano Hago lo mejor que puedo Oro cada día Leo la Biblia Comparto la palabra de Dios Todo eso Entonces Y para colmo Yo compro colirio Para ver Cada día ¿Qué quiere dejar ¿Qué quiere dejar Dicho con eso? Que yo creo Literalmente En los milagros De Jesús Yo creo Que a Jesús Era capaz Incluso De que si una gente Tenía un brazo Muchado Él podía sacarle El brazo Nuevo ¿Cómo lo hacía? Eso yo no lo sé Pero yo sí sé Que él lo puede hacer Entonces Yo no estoy en la odisea Por eso también Incluso Esteban Born Dijo que Estábamos En la de Filadelfia Porque parece Que él se siente Que está en la de Filadelfia Yo Me siento Que estoy en la de Smirna Y en la de Éfeso Más o menos Porque Mi puerta La han tocado Varias veces Y yo la he abierto Y yo ese Nada con Dios También Yo he compartido Grandes cosas Con Dios Más allá De lo que yo Puedo explicar Piensas Que tienes Hoja de higuera Porque en el fondo La hoja de higuera No podrá cubrir tu desnudez Y por qué razón Porque sin Cristo Tú eres un pobre Miserable Pobre Ciego Y desnudo O sea En la misma condición Donde el capítulo 3 Está la iglesia De Apocalipsis 3 Pero cuál es la solución Cristo Cristo Sería la solución Para cubrir la desnudez De Adán y Edén En el Edén Y la solución Para la iglesia Del audiencia O sea Para mi realidad Para nuestra realidad Es dejar que Cristo Entre En el corazón Ustedes saben Ok Hay un problema Antes Y ya solo un minuto Antes de que tú Ya hagas el llamado Mira Yo tengo un amigo Que me dijo a mí Que él se salió De la iglesia Porque él sentía Que lo obligaban A entrar a la iglesia Y yo quiero decir Un secreto Aquí entre nosotros Cuando tú Encierras a la persona En que ella es tibia En que ella es así Y que ella va a hacer esto Y que ella va a pecar Y que ella Entonces la persona Se siente como Acorralada Y entonces Después al final Tú le dices Tienes que venir A Cristo Y entonces Puede como Aliviarse Pero a la larga Es prácticamente Como una programación Que tú le has dado O sea Es prácticamente Como un Y no estoy diciendo Que estás programando A las personas Sino como Que Es como que Simplemente No le estás dando No le estás dando Herramientas Sino que Simplemente Estás diciendo Cosas Pero no le das Herramientas Para salir adelante El enlace En el mundo Voy En capítulo 7 Habla De eso En el deseado Toda la gente ¿Cuál es nuestra Triste realidad Hoy hermanos? Nuestra triste realidad Es que tenemos Todo Pero estamos Vacíos Nosotros tenemos Lo que ninguna Generación Ha tenido Ninguna Nosotros tenemos Privilegios Que los apóstoles No tuvieron Nosotros tenemos Comodidades Que generaciones Atrás No tuvieron Pero ustedes ¿Saben cuál es El peligro? El peligro De tener Tanto privilegio Y de tener Tanta comodidad Es contentarnos Como estamos Y es por eso Que estamos Felices Solamente Participando De un culto Sin entrega O sea Felices Por todo Lo que hacemos Para Dios Pero Jesús No está En el corazón Jesús Está en los labios No en la vida Apocalipsis 3.20 Dice Aquí estoy A la puerta Y llamo Y si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré Ese mensaje Nosotros lo usamos ¿Para quiénes? Para la gente Que está perdida Porque nosotros Creemos que estamos Salvos Pero el mensaje De Apocalipsis 3.20 No es dado Para el que está perdido El mensaje De Apocalipsis 3.20 Es dado Para la iglesia La iglesia Que cree Que está salva Pero no tiene A Cristo Está tan confiada En todas Sus capacidades En su comodidad En sus privilegios Está tan cómoda Que Cristo Está fuera Fuera de los planes Fuera de la vida Fuera de todo Y la solución Para nuestro problema Siempre será Jesús Y ahora Yo quiero en esta noche Que podamos reflexionar En dos eventos Interesantes Primero Apocalipsis Capítulo 15 Apocalipsis Capítulo 21 Capítulo 21 Versículo 8 Apocalipsis 21 8 Dice así Pero los cobardes Incrédulos Abominables Homicidas Fornicarios Hechiceros Idólatras Y mentirosos ¿Dónde tendrán su parte? En el lago Que arde con fuego Y azufre Que es La muerte segunda ¿Ustedes saben Cuál es el problema De leer este texto? El problema De leer Exactamente Vamos de nuevo A lo mismo Una programación O sea Tú Empiezas De una forma Les seduces Les entregas El mensaje Luego Los seduces A que lo entiendan Luego Los persuades A que comprendan Y después al final Les hablas Del lago De fuego En este texto Es decir Gloria a Dios Que yo no formo Parte De este grupo ¿Verdad? Porque nuestro Concepto está Quienes se van A perder Son aquellos Abominables Homicidas Fornicarios Hechiceros Idólatras Mentirosos Ellos van A arder Aquí Esos malos Criminales Ellos ya están Seguros Pero no Yo estoy En la iglesia Yo estoy Años Yo estoy Muy bien Dice Que ellos Estarán Si tú Supieras Un detalle Cuando Jesús Mencionó Y Esto es Un secreto Cuando Jesús Mencionó Observad Los Libres Del campo No Trabajan Ni Más Más Les aseguro Que ni Aún Salomón Se Vestió Como Uno De Ellos Te Puedo Decir Un secreto Jesús Estaba Pensando En Los Fariseos Y En Los Judíos Precisamente En Esas Personas Que Aparentaban Ser Buenas Y Que Todavía No Lo Eran Pero ¿Por qué Él estaba Pensando En Ellos? Porque Él Había Salvado A Muchos De Ellos Porque Jehová Como Está Escrito El Hijo Del Hombre No Vino Para Condenar Al Mundo Sino Para Salvar En El Lago Que Arde Con Fuego Ya Sufre Vamos A Mateo Capítulo Siete Mateo Capítulo Siete Versículo Veintiuno Hasta El Versículo Veintitrés Dice Así No Todo El Que Me Dice Señor Señor Entraré En El Reino De Los Cielos Sino El Que Hace La Voluntad De Mi Padre Que Esté En Los Cielos Muchos Me Dirán En Aquel Día Señor Señor No Profetizamos En Tu Nombre En Tu Nombre No Echamos Fuera Demonios Y En Tu Nombre Hicimos Muchos Milagros Entonces Les Declararé Nunca Os Conocí Ustedes Saben Que Eso No Me Asusta A Por Eso Yo Puse La Parábola Del Rico Insensato Estás Construyendo Para Desbaratar Si Tú Les Dices A Las Personas Que Se Van A Camar En El Lago De Fuego Si Son Cobardes Mentirosos Adúlteros Etcétera Y Después Entonces Le Dices Que Tienen Que Obedecer Porque El Señor No Les Va A Abrir La Puerta No Van Ni Siquiera Querer Llegar A Su Casa Por Ejemplo Que Me Asusta Es La Última Frase Apartaos De Mi Hacedores De Que Dice A Ver Otra Vez Apartaos De Mi Ahora Les Hago La Pregunta Cuál Es Su Maldad Cuál Es Su Maldad Porque Una Cosa Es Que Leamos Apocalipsis 20 Decir Pues Maldad Hacen Los Asesinos Hechiceros Esos Hacen Maldad Pero Cuál Es La Maldad De Mateo 7 21 Cuál La Maldad Acaso No Hicieron El Bien Ellos Acaso No Estuvieron En La Iglesia No Alabaron El Nombre del Señor No Echaron Fuera Demonios No Hicieron Milagros Cuál Es Su Maldad Queridos Y este es el mensaje que hoy tienes que llevar a casa Nadie se salvará por lo que hace Ok Santiago Muéstrame Tu Tu fe Sin obras Y yo te mostraré Mi fe Con obras Porque la fe Sin obras Es muerta Es Es muerta La 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 Hermione De White Dice Que No Deben De Haber Siervos De Dios Que Estén Sin Hacer Nada Vamos A Con Su Maldad Yo Yo lo repito Para saber si estoy en el contexto Porque seguro va a salir alguno Ah no Ah no Reino Se está saliendo del contexto Queridos Y este es el mensaje que hoy tienes que llevar a casa Nadie se salvará por lo que hace Solo nos salvaremos por la gracia asombrosa de Jesús Los peores arrepentidos estarán en el cielo Mire Hay personas que dicen que yo soy demasiado pervisivo Otros dicen que yo soy muy estricto Pero la realidad es que Es que la verdad no se puede ocultar Digamos por ejemplo que yo iba a nacer Y en lugar de nacer Mis padres me abortaron Mi mamá me abortó Disculpen el tema tan malo que pongo Pero lo que quiero dejar dicho es lo siguiente La gracia No se debe de usar cuando se está hablando de razón Si yo estoy hablando de gracia Significa que ya la persona se arrepintió Yo no puedo estar diciendo que solamente voy a ser salvo Única y especialmente por gracia Y que la gracia y que la gracia mágicamente me va a salvar Porque escrito está Todos seremos salvos por medio de la fe Perdón Todos seremos salvos por fe mediante la gracia Es decir Fe mediante la gracia No al revés No gracia mediante fe No Fe mediante la gracia Lamentablemente Puede parecer duro lo que estoy diciendo Pero es que es verdad Si tú hablas tan Ligeramente de la gracia Sabes lo que puede pasar Todo ese tema que tú acabas de hacer Es en vano ¿Por qué? Porque Estás diciendo prácticamente Que no tienen ni que bautizarse casi Porque la fe la pusiste a un lado Y la fe es la obediencia A los mandamientos de Dios La fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve ¿Por qué yo tengo certeza? Porque obedezco a Dios ¿Por qué yo estoy convencido? Porque obedezco a Dios Y los mejores Sin la gracia de Cristo Estarán en el lago de fuego Porque no se trata de lo que yo hago Se trata de lo que Dios hace en mi vida Yo en esta noche no he venido para Desanimarles Porque hay tanta gente Que hace tantas cosas Tantas cosas buenas Pero te voy a decir algo importante Todo lo que tú hagas de bien Sin Dios Es vacío Totalmente Y a veces dedicamos tanto tiempo Para hacer obras buenas Pero todos los días rechazamos la gracia de Cristo ¿Y sabes qué es rechazar la gracia de Cristo? Cuando todos los días de manera independiente Buscamos hacer nuestras mejores obras Sin Cristo en el corazón Eso es cierto Lo que hace diferencia En la vida No es lo que yo haga Sino lo que Dios hace en mí Hay tanta gente que trabaja para Dios Pero no deja a Dios trabajar en su vida Hay tanta gente que habla de Dios Pero no tiene tiempo para hablar con Dios Hay tanta gente que hace el bien Pero lejos de Dios Y sabes que es lo que Ahora bien Una pregunta ¿Cómo yo dejo a Dios trabajar en mi vida? Entregándole mi corazón ¿Cómo yo le entrego mi corazón? No es por gracia No es solamente por gracia Porque la gracia lo que me dice es que Yo como pecador que soy Aunque no merezco la salvación Puedo ir a donde Jesús Pero la fe es lo que me lleva a la acción Y todavía no la has mencionado Por eso es que sigo atacándote con eso Es como un hacha Te estoy afilando Lo que más sorprende Es que el lago de fuego Ni siquiera estará lleno de gente mala Mira, ahí eso fue lo peor Yo lo había corregido hace mucho ya En otros videos Porque yo soy muy persistente Y no me comparen con Naruto Los reprendo en el nombre de Jesús Él es un pastor Yo soy un siervo de Dios Somos seres humanos Y esto es muy serio Ahora bien Eso de que en el lago de fuego Van a haber gente buena Eso no es cierto Eso no es cierto Al menos A menos que tú estés hablando de gente A menos que tú estés hablando De bueno De la boca para afuera Pero no son buenos en verdad Porque los que Dios manda al lago de fuego Es porque ya Dios decidió Que no estén En el cielo Y cuando Dios decide algo Él conoce todos los caminos Que podrían haber Y que podrían haber sucedido O sucedieron No sé Para que esa persona se salvara Y como esa persona Les rechazó Pues se va Al lago del infierno Porque eso De eso se trata Por eso es la blasfemia Contra el Espíritu Santo No he dicho Que tú has blasfemado Lo que estoy diciendo Que hay personas Que cuando llegan A ese punto Van al lago de fuego Pero entonces No los califiques Como buenos El lago de fuego Estará lleno de gente buena No Gente honesta No Gente que hizo el bien No Gente que Tienes que hablar Con el corazón Yo le decía eso A las personas En el corportaje Hay que hablar Con el corazón Yo no puedo hablar Para vender Hay que hablar Con el corazón Aunque sea para vender Y tú sabes Lo que eso causa Eso causa Que la gente Te ame de verdad Pero si tú hablas De la boca para afuera Lo que supuestamente Es dizque verdad La gente Tarde o temprano Queda enredada Y tarde o temprano Se aparta de ti Y hasta te dejan solo Gente que no hizo daño Gente que Perfectamente Podría estar en el cielo Solo por una cosa Nunca Aceptaron la gracia de Dios Nunca Porque nadie Llegará al cielo Por lo que hizo Sino por lo que Dios Hace en la vida Eso es verdad Pero no debiste Decir que eran buenas Porque si están En el lago de fuego No son buenos Concéntrate Concéntra Lo que tú dices En lugar En lugar de persuadir De manera Casi 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 como que No sé Como depredadora Lo que tú haces Eso parece Una depredación Como un ataque Sorpresa No está bien Jesús no hablaba así Y con esto Yo quiero decir Dos cosas Primero El pasado No define Mi salvación Lo que define Mi salvación Es Cristo Lo que yo hice En la vida No define Mi salvación Lo que define Es mi entrega A Cristo Y número dos El peor De este mundo Tiene más esperanza Que aquel Que está Cómodo Sin Dios A veces Aquellos Que tanto Condenamos Pueden llegar Al cielo Eso es cierto Muy cierto La verdad Tú es Eso Tu corazón Tu corazón Es tan tal Joel Flores Que tú Lo que tú dijiste Ahorita Que te corregí Tú ahora Lo estás Limpiando Tú mismo Eso significa Que tú Tienes comunión Con Dios Y se refleja Por lo que tú Acabas de decir Pero si tú No hubieras dicho Lo que dijiste Anteriormente Tal vez Hasta mejor Hubiera sido Jesús un día Dijo A los fariseos Ustedes no se sorprendan Que delante De ustedes Van Prostitutas Y ladrones Que estarán En el reino De los cielos Pero también Jesús dijo De ciertos De ciertos Dijo Que ninguno Entrará Al reino De los cielos Sin tener Una justicia Mayor Que la de los Escribas Y fariseos De ojo No llegarán Como prostitutas Ni como ladrones Llegarán Como arrepentidos Amén Y transformados Por la gracia De Cristo Eso Amén Para llegar Para llegar Al cielo Se necesita Una sola Cosa Gracia Gracia Y esa Gracia No es algo Que yo Proveo Por lo que Hago Es algo Que Dios Hizo Provisión Por mí Y todo Lo que Tengo que Hacer Es abrir La puerta Del corazón Todos los días A Cristo Y el día Que yo Me olvide Que Jesús Debiera estar En mi vida Ese día Habré vivido En vano Ese día Será un día Perdido Ese día Será un día Que yo Habré sido Devorado Por el maligno No importa Lo que hayamos Hecho Mientras Aceptemos La gracia De Cristo Y la gracia De Cristo Me sale Salva Y me transforma Porque cuando Yo voy a Dios Puedo ir Como estoy Yo supongo Que tú Te enfocaste En la gracia Por el hecho De que Como nosotros Pecamos Desde un principio Ya no tienes Solución Entonces Te enfocas En la gracia Pero te voy a decir Un secreto La fe Como quiera Es parte Porque Después de que Tú aceptas A Dios No vale De nada Tú continúas Nada más Con la gracia Y hay Personas Que tú Les vas A predicar Y Y lo que Tú les Dijiste Es como Lo que más Les va a resonar En el corazón Así que Tú necesitas Cubrir Hasta ese Pequeño Detalle De la fe De la fe Porque más fácil Es para un camello Entrar por el reino De los cielos Para el reino De los cielos Que a un rico En otras palabras Si hubieras mencionado De la fe Era más fácil Porque la gracia Solamente Da La compuerta A lo que es La abundancia Da la compuerta A lo que es Pedir perdón Sin importar Qué Pero Qué pasa Con la fe O sea La fe te ayuda A transformarte Mediante la gracia Porque te ayuda A ver Que tienes que ir mejorando Pero si no Si no ves Que tienes que ir mejorando Solamente vas a estar Ahí en la gracia Que la gracia La gracia Que eso es lo que le pasa A los evangélicos Y los pentecostales A veces A veces Algunos no lo hacen Otros sí Así que tienes que tener cuidado Pero Él nunca me deja Como llego Él me cambia Amén Y esa transformación No nace De mis obras Nace del trabajo De Dios En mi vida Recuerda dos cosas Todos los días Desde el momento Que abre los ojos Dios te busca Para salvarte Pero también Todos los días Desde el momento Que abre los ojos El diablo busca Para devorarte Cuida tus sentidos Cuida las semillas Que Satanás Coloca en tu mente Sobre la duda De la existencia Y de la compañía De Dios Cuida de tu relación Con Dios Cuida de no aceptar Las propuestas Que el diablo Te coloca Pero sobre todo Cuida Que la puerta En tu corazón En tu corazón Siempre esté abierta Para que Jesús Puede estar allí Vamos a orar Querido Dios Gracias por tu palabra Gracias por las advertencias Y gracias por que hoy Comprendimos Que tu gracia Maravillosa Es la única Que nos puede llevar Al cielo Hoy la aceptamos En nuestro corazón En la presencia De Jesucristo Que pueda tomar El control completo De nuestra vida No merecemos nada Más por ti Podemos alcanzarlo todo Por eso colocamos Nuestro corazón En tus manos Hoy Reconociendo nuestra incapacidad Buscamos tu omnipotencia Reconociendo nuestra insignificancia Nos aferramos A tu brazo poderoso No queremos confiar En nuestras obras De nuestra bondad Queremos solamente confiar En que Cristo Está en nuestro corazón Que día a día Busquemos aquella gracia Asombrosa Capaz de transformar Nuestra vida No importa Cuán inmigrecida Esté por el pecado Solo tú la puedes cambiar Ayúdanos por favor Para que cada día Podamos ser buscados Alcanzados Y entregados A ti completamente Y no permitas Que Satanás Pueda devorarnos Ayúdanos A mantenernos firmes Firmes Tomados De tu brazo poderoso Firmes en el camino Que hemos abrazado Y que tu palabra Puede estar por encima De nuestros apetitos Por encima De nuestras preferencias Por encima De nuestros sentimientos Por encima De todo Que tú puedas ser El centro Y el rey De nuestra vida En el nombre De Jesús Amén 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 Perfecto Estos anuncios Y lo que pasa Es que mis hermanitos Juegan muchos juegos Bueno Vamos a poner Otra música Para terminar A ver Gracias por ver Música Jesucristo a todos llamó para resistir sin temor, santo es el éxito, anima y ve, que Jesús es músico de vida y clara, proclama que sólo Cristo tiene el poder, no hay otro como Él, Cristo es el vencedor, nuestra victoria es Él, Él es la verdad que trae libertad, sí, Cristo tiene el poder, no hay otro como Él, Cristo es el vencedor, nuestra victoria es Él, Él es la verdad que trae libertad, creyentes caminemos en unidad, Música 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 Muy bien, entonces ya para terminar voy solamente a leer Marcos 10, 5 que dice, Os aseguro, os aseguro, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él, debemos aprender a tener la sencillez de un niño, y la inocencia por el mal que tienen los niños, aprender a aceptar las correcciones, y también incluso aprender a quedarnos callados con lo que tenemos que quedarnos callados, Música, incluso también tenemos que aprender a dejar que Jesús nos cargue en sus brazos, o que nos diga que hacer y nosotros obedecerle, como que si fuésemos niños, porque para Él somos su manada pequeña, la cual no tiene nada que tener, así que Dios les bendiga y buenas noches. Música